hola a todos y todas hoy os traigo el hall de cositas variadas y bueno empezamos con el vídeo fui a las tiendas casa y me he comprado dos velitas por una parte esta de pera piches pera o melocotón bueno es así de tapita a mí me huele a melocotón me encanta valían creo que 1,99 cada una si no me equivoco si 1,99 y esta de coco así en blanquito huele muchísimo y bueno estas dos velas cada una por 1,99 bueno otra de las cositas que he comprado ha sido el comienzo de una colección que a ver si le acabo y es del halcón milenario de star wars si lo enseño bien mejor así este va a ser como va a ser al final que nos trae también no se que de reserva garantizada en el punto de venta nos trae las instrucciones si no me equivoco no esto es como va a quedar al final también nos trae nada por si lo queremos recibir en casa más publicidad y realmente aquí el plano de verdad de cómo se construye más publicidad y nuestras primeras instrucciones y también traía estas piezas para empezar a hacer el vídeo hoy el vídeo era con milenario os lo iré contando paso a paso cómo lo voy a construyendo cómo va siendo y demás bueno os enseño esta cestita lo he comprado en tiendas casa realmente valía 7,99 pero salió por 3,99 es así abierta por arriba como veis había todos esos modelos yo escogí este y es así abierta por arriba de color rosita y me ha encantado y luego también me faltaba la tercera parte del hobbit de versión extendida la batalla de los 5 ejércitos me salió por 18,99 con la tarjeta me salió en torno a 18 euros y bueno os enseño una última cosita que me he comprado ha sido este libro más bien me lo ha regalado mi madre se llama Soy Pilgrim de Terry H de Círculo de Lectores y la sinopsis es seré un lobo solitario solo por esto lo habían captado en Harvard y no se habían equivocado había llegado a ser uno de los mejores de la división y paradójicamente de los más desconocidos tras la caída de las torres gemelas decidió dejarlo todo y empezar una nueva vida pero el pasado siempre vuelve Nueva York, la vieja Europa, la costa de Turquía los zocos y mezquitas recuerdos a otra época que nunca creyó volver a vivir y en cada esquina una amenaza invisible al acecho una sombra dibujando un plan perfecto para cometer un mostruoso crimen contra la humanidad como veis es bastante tochito y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!